¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! Se le acabó el poder a la bruja Ya, tanto poder para hacer la presión Tanto poder a la bruja se le acabó el poder Hay que traerme a mí Hostia, que Sergio se me ha acabado el poder Que claro, pequeño no es El polvo mágico se le ha acabado Se te ha desgastado, se te ha desgastado ya solo con Sergio Que se han traído aquí unas pedazos de mochilas Madre mía Con los parches ahí de... Vamos a ver el parche aquí Hasta el cuarto ¡Mierda española! ¡Joder! Fuerte a Madrid Buscar Madrid Madre mía Me estoy alucinando, ¿eh? Esto... Esto increíble, ¿eh? La verdad que sí Me gusta conocer a gente con poder Tengo el poder en las manos Le voy a pedir el número al Euromillón A ver si me los da Le he pedido el número al Euromillón El poderoso este Sergio Restivis Joder... La coral natural, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué locura, tío Qué nivel, ¿eh? Qué nivelazo tengo, ¿eh? Soy la hostia Tiene unos poderes esos Nos tiene que dar los números del Euromillón Claro, yo... Mañana mismo voy a hacer así Me va a aparecer aquí el número ganador del Euromillón Eso Y ya toma por saco Con nuestro nombre escrito Eso Para vosotros la mitad, venga Vale, vale No importa, 50% está bien Alcanza, alcanza Estamos encantados, la verdad Un placer Conocerte Conocerte Conocer a una... Al señor... Dos pedales La verdad que sí Ahora sí, es un pesapluma, ¿eh? No, mira, a mí me podéis invitar a comer Es un pesapluma, ¿eh? Que quiera, que no... No, no os hagáis caso Que nos acaba de decir hace... Cuando estaba haciendo los poderes Que come mucho Me sopluma, pero traga Esto, si me escucha el amigo este, Juan El de... Mi salvador en el camino este de... De aquel día en la presa de Eiras Madre mía, el pobre hombre Que ha sido vaciola ¿Le comiste todo el pulpo? Hostia La mujer luego estaba mosqueada En serio Normal ¿Le comiste todo el pulpo? La mujer luego estaba mosqueada Y le decía Hostia, ¿pero este tío? Primero como de coñas Y luego como decía A ver que no lo traigan más aquí No lo traigan más aquí Aquí me ha arruinado Pues este que me ha arruinado, joder Estoy aquí con mis dos amigos Sergio y... Y con la natural Y va a llamar a mi mujer Oye, Ángel, ¿dónde estás? Son unas diez y media De la noche ¿Dónde estás? Es que... Venimos de casa de mi madre y tal Ni y yo ¿Y la pizza? ¿No me has hecho la pizza? Digo... No... No me da tiempo Está la bola ahí en la nevera y tal No se ríe De lo que hace Sergio Los polvos... Los poderes... Los poderes... Ya está la pizza hecha Y es verdad, tenía que haber hecho así Y antes de salir de casa La pizza pumba Ya tenías la pizza Si es que no se me ocurre Con la cintura y todo Vamos a aparecer aquí a los amigos Y no se me ocurre aparecer la pizza ya hecha con sus ingredientes Ahora la pobre mujer va a tener que amasar la pizza Va a tener que poner mitad pizza para el niño no se que Mitita para nosotros Y yo encima de cabronazo Llego a casa Y tengo la pizza ya hecha Lista para comer Mira hacerla yo Ay, sí tío Ya te lo dirá a ti tu mujer Madre mía esta noche Madre mía... Pero da igual, da igual la bronca Me sé la pena Aquí Sergio está buscando un sitio para dormir Por aquí... Aquí los amigos no van de hoteles ni hostias Aquí... Ni tonterías Aquí se quedan a dormir del monte Ay, ahora vamos a buscar un monte Hombre No está el monte no se para dormir Va a dormir del monte la fracha Así tal cual Me ha llegado una multa Me acaba de llegar una multa Aquí en Ponteedra No lo sé si es de aquí Estábamos pensando que cuando hemos llegado Había un puente cerrado, ¿no? Que mañana hay una historia Mañana hay eso Bueno, entonces total Nos hemos tenido que meter por otro lado Y yo he visto una calle muy ancha Sí Y yo digo Pues aquí doy la vuelta para atrás Porque me había equivocado Que allí Justo al torcer así ¡Pum! La policía Hostia Joder He hecho una perula de tres partes Madre mía Y una multa me ha llegado Ahora ya no sé ¿De dónde? Madre mía Si es que aquí es inmediato A lo mejor me han hecho una foto ¿No? Voy a quitar la multa así Eso Eso también Y tengo que tener por aquí otra que me regaló Sergio Me ha regaló Sergio el otro día La que se la llevo aquí porque es chiquitilla No creo que se me pierda Es una bala Es una bala ¿Por qué nos gustarán tanto estas cosas? ¿Por qué nos gustan tanto? Esta también me la regaló Sergio Que calumbra un montón Hostia La interna esta La interna esta sí Así es que Espérate Luego llevo más cosas claro Hostia Filillo pero Pequeño pero Ah llevo otra Ah llevo otra Espérate Si sabía yo qué Vaya armada eh O sea como mola esto con la grabación La 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 leder Wow Esto ya Creme de la crema Esta lo único que tiene es que no tiene sierra Vale Pero bueno Y aquí llevo el ferrocerio Que va muy bien por cierto Y otra linterna que esta me la regaló JPL Hostia Siempre he visto Así que esto es lo que Nada Cuatro cosillas Cuatro cosillas Pues si para lo que he llevado cuatro cosillas Claro Estoy capaz yo de cerrar esto ¿Qué nos cuentas Sergio? ¿Qué ha pasado hoy? Uno, dos, tres ¿Para qué más? ¿Para qué más? Un amigo dos pedales Disfrutando una noche Pontovedriana Música de fondo Eso Priesa Cachondeo Es buena ciudad Siempre tiene que haber algún musiquilla Sobre todo fresquito La verdad Que ve con Ciudad Real Ciudad Real Menudo tostón ahí de calor Madre mía Hemos encontrado lo que Lo que buscábamos Un poco de calvato La tenemos acá que ahora Que se está cagando el frío Porque se está cagando el frío Que va Eso ha sido cuando hemos llegado Pero ahora ya se me acostumbra al cuerpo Si me obliga a bañarme en fuentes congeladas Claro Eso es para acostumbrar al cuerpo A fuentes congeladas O sea que lo matice Al norte Ahora vamos para un sitio Bueno Un sitio guapo Bueno y vosotros Como empezasteis con esto de Buscar los cuchillos Las navajas Las mochilas Y toda esta historia Que le ibas a hacer una entrevista Y me la está haciendo a mi Claro Te está entrevistando Claro hombre claro Vamos a empezar con todo esto Yo como empecé Yo me quedé en el campo en Argentina Siempre me ha gustado el rollo este de Andar perdido por el bosque Por el monte Por ahí En Argentina cogía el caballo Y me iba por ahí Todo el día perdido por ahí Y luego vine aquí Viene de la legión extranjera Pasé dos años en España Y engordé 40 kilos Y tenía que bajarlo de alguna manera 40 kilos Hostia Y tenía que bajarlo de alguna manera Entonces que Vamos a tirar pa'l monte Por lo mejor estaba en Tolosa En el baile basco Ideal ¿Y tú qué? ¿Cómo empezaste con...? Yo con siete añitos Cuando empecé con los scouts Hostia Ahí fue cuando me aficioné Yo con los scouts Ya con siete años Llevaba un machete yo así de grande Eso sí Había que quitárselo a los pueblos Porque yo los chulos aquí iba yo a comer machete Y ahora está todo prohibido Nada, nada Acá está prohibido Un parillito Un parillito Un parillito Y ni los scouts son lo que son Todos lo prohíben aquí No puedes hacer fuego No puedes hacer fuego Es que no puedes hacer nada Ni cagar en el monte No puedes hacer nada No puedes hacer nada Así es que... Pero bueno Y luego de acampada Siempre con mi padre Para arriba y para abajo Como se podía Nada Qué buenos tiempos aquellos ¿El qué? Qué buenos tiempos aquellos ¿Eh? Muy buenos tiempos aquellos Tiene que aparecer justo ahora Tiene que haber alguien Siempre fastidiando Siempre fastidiando No sé qué quieren darme aquí Para el Sergio No sé qué quieren darme ¿Qué será? Está sacando Sergio ahí un pack Del canal dos pedales Y Sergio le va a dar algo Que parece que... Venga para esta noche Para buscar refugio Para dormir Ostras Ya preparamos las luces Sí, vamos ya preparamos Luces de acción ¿Quién te paga una ración del ejército Para nuestro compi? Ostras Para que la pruebe Wow Serio Increíble tú Para que la pruebe Una ración de combate Del ejército español Madre mía Luego nos comentará A ver qué tal Si muero o no No, a morir no va a morir Comimos nosotros ayer Ostras Además lo que tiene Las raciones Aunque estén vencidas Que yo por ahí compro vencidas Las ratas están todas buenas Claro Lo que puede estar vencida Es la pastilla potabilizadora O las sales esas Pero lo demás Te puedo comer perfectamente Muchas gracias La primera vez que tengo en mis manos Una ración de combate Algo de ejército español Verás cómo te va a gustar Wow He comido ración de la hume Con 10 años de caducidad Y está ahí Viega estoy Viega estoy Viega estoy Joder Muchas gracias Vamos a probarla y a disfrutarla A probarla, sí Estoy aquí tomándome una barrita energética Y... ¿Quiénes aparecen aquí? Otra Otra vez aparecen Tres Dos ex militares En frente de la escuela naval de Marina Es un marco apropiado para... Para ellos Ahí está Firmes Señor ¿Te queréis conocerlo? Sí, nada Espérate Me voy con la cerveza Hola, Sergio Mucho gusto Yo soy... Yo soy de Real Yo soy de Real Me voy con una vuelta Y como lo conocemos por Youtube Tiene un canal Nosotros también tenemos un canal Y nos conocimos por ahí Y hoy estamos en Pontevedra Y digo bueno... No, estamos en Santiago Santiago Y este vive en Pontevedra Y digo vamos a Pontevedra Y no comenzó la hazaña tuya Y yo vamos Estamos ahí Nada Espérate, ¿te puedo grabar o no? Ellos también me han dado visibilidad esto Sí, claro También lo voy a sacar en mi canal ¿Cuántas vueltas llevas entonces? ¿Cuántas te quedan? Llevo la séptima hora Me he quedado Pues mira, de 23 Pero yo creo que puedo incluso acabar antes del tiempo Por el nivel que llevo acumulado Llevo acumulado ahora Llevo 2.354 Yo para conseguir el EVE El desafío del Insigning Tengo que conseguir 8.848 Que esto te mide la vez Y esto es para dos enfermedades, ¿verdad? Tres Para tres Bueno, dos enfermedades Con esa acción de donación de órganos Ah, para la donación de órganos también Sí El Sampo La ELA que tiene mujer Y el LOMPT Muy bien Pues te veo Y haces muy bien Y ya te gustaría que todo el mundo Por lo menos lleva una vida normal Y que... No, intenta Y normalizar la enfermedad Intenta llevarlo normal Intenta Normalizar la enfermedad un poco Tanto la tuya como la de tu mujer Y luego lo que estás diciendo también Lo de la... La importancia que tiene la donación de... De órganos Sí No sé, para nosotros es importante Porque nadie piensa Tú estás ingresado Y tienes una enfermedad que no opera Todo el mundo que opera en M3S Ah, claro La gente que quiere verlo así Es pero... No es tonto Pero... Es que no lo quiere ver, ¿vale? Es así Pues... Oye... Que quieras de órganos No hay distintamente No, pero lo de sangre suya Es alimentar en M3S Y es aquí estamos Aquí en la universidad Hasta mañana a las 11 o 12 Pues muy bien Pues esto lo pondré yo en mi canal Para que todo el mundo se entere también De lo que estás haciendo Muchas gracias Aquí tienes Y nada Te alegramos mucho De haberte conocido Y nada Almost ¿Qué es lo siento? ¿Lo siento? ¡Ah!